Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en mi canal En el día de hoy, hoy vamos a estar siguiendo la serie de Kiko Que bueno, estuve, tuve muchos problemas en el colegio, en el taekwondo Pero bueno, hoy regresamos, vamos a seguir con la serie de Kiko Tuve unos problemas de edición, ayer que no pude subir el video Y dije que lo dejaba para el domingo o para el lunes Y hoy es luna, así que bueno, vamos a subir el video hoy Así que bueno, vamos a empezar con el video Que el título se llama, jugamos a un juego de terror para llamar al demonio Me turbio, pero bueno, vamos a ver el video Esto es el capítulo número 7, así que bueno Espero que este video sea bueno, así que bueno, vamos a empezar ¿Listos para jugar a este maldito juego? No, yo creo que estoy Kiko Charlie, Charlie, ¿estás ahí? No, 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 no Por favor, dejen un enorme, pero enorme like si quieren que hagamos más juegos de terror Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy es lunes, ya empezó la cuarentena aquí en México Y estamos reunidos una vez más en la casa de estos niños ¿Cómo estás el día de hoy? Muy feliz ¿Por? Porque sí, pero me da mucho miedo los juegos de terror Ya que dijo juegos de terror, acabo de hacer una encuesta en mi Instagram Que es este, preguntando qué es lo que ustedes querían ver Y muchos de ustedes querían que hagamos un juego de terror Entonces, lo vamos a hacer por ustedes No, no, juego de terror no Sí, juego de terror no Ey, niño, rata, escúchame la cosa Juego de terror sí, basta Pregúntale a los fans que sí quieren ¿Quieren jugar un juego de terror? No Sí, viste, te dije No, dijo no No Tico, licito, mucha gente quiere saber esto que te voy a preguntar Kiko, ¿qué le pasó? Se le quitaron los ojos Se le quemó y se le quemó su pierna y su mano Bueno, se ve que Pico Unicito no quiere colaborar con nosotros Chao Juego de terror no Está hecho el juego de terror ¿Ustedes están preparados psicológicamente para jugar? Sí ¿Saben qué? Yo tenía muchísimas ganas de jugar a la Ouija Y lo puse en mi Instagram Sí, a la Ouija sí Pero muchos de ustedes en Instagram me dijeron que no lo haga bajo ningún motivo Porque tienen muchos amigos y amigas o tías o familiares Los cuales han jugado y han pasado por malos momentos Y entonces decidí no jugar Sinceramente siento que no puede pasar nada Pero por las dudas es algo que no hace falta hacerlo Y quizás el diablo salga Quizás sea un portal negativo Chanky está en camino a la casa Ya tengo guardado mi celular muchos juegos Obviamente el blog de Mary no vamos a jugar porque es muy peligroso Y es el que menos me gustó Sí, vamos a intentar el Charlie Charlie y otros más que estoy viendo ahí Así que bueno, a esperar que venga Chanky Hola Hola Chanky Me enteré por tu Instagram que vamos a grabar un video de Chanky Como todos los días Chanky No, juego de terror no El bebé tú, vas a jugar o te vas Piculincito, ¿tú dónde conociste a Kiko? Pues ochenta ¿Pero cómo lo conociste, piculincito? De las tres ¿Qué? De las tres a mis sueños ¿A las tres? ¿De la mañana? Kiko va a venir ¿Ahora? Sí Kiko va a venir, dice Les tengo una propuesta A ver qué les parece ¿Qué les parece si armamos una especie de carpa como de casita con sábanas? Y jugamos a un juego de terror adentro de la carpa ¿Verdad? Yo sí jalo Yo muy jalo Esto me hace acordar a las películas de terror Que se juntan todos los niños a jugar como Stranger Things Esto va a ser divertido Bueno, pues ahorita nos apoderamos de escanear que chiquita ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿ustedes qué opinan de Fede? Bueno, no sé No sé qué Bueno, pues ahora la cámara es nuestra Toda, nosotras Sí, pero ¿ustedes qué opinan de Fede? Es buena onda o es mala onda? Sí, es buena onda Sí, 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 sí Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Hola Nada Nada, nada Fede ¿Está grabando? ¿Está grabando? No, es que tú la dejaste así prendida No, mentiroso No Ok, listo Empecemos Bobo construye ¿Quién es la hoja? ¿Quién es la hoja? ¿Quién es la hoja? ¿Quién es la hoja? Va a estar celoso Porque va a saber, Kiko, que no estábamos Estábamos en la caecita Oiga, ¿Kiko va a estar celoso, dijiste? Sí, porque no le invitamos ¿No le invitamos a Kiko y se va a enojar? Sí, se va a enojar ¿Escuchan lo que dijo? Pero se va a enojar con él o con todos Que se va a enojar Kiko porque no le invitamos ¿Por qué si nosotros ni lo conocemos? ¿Piensas que esto es buena idea después de lo que digo piculitito? No sé Qué miedo Chunky Está quedando para la casa ¿Estás bien? ¿Están listos para ver cómo quedó nuestra hermosa casa? Y se admito que da un poquito de miedo Hola ¿Quedó cool, eh? Sí ¿Hacemos un tour para adentro? Sí Hola Hola Hola, piculitito Ahora hay que hacer Prender esas velas Sí Lo único que les pido es que, por favor, tengan cuidado con las velas Obviamente yo estoy a cargo de que no se prenda fuego o nada Ahora lo que falta ¿Qué? Apagar la luz Hola Listo Ok, por favor, les pido Todos tengan Voy a cerrar acá Les pido, por favor, que todos tengan cuidado con estas velas Nadie las toque porque puede ser peligroso, ¿ok? Ok Nadie las mueva Ok Ahora a poner los lápices y la cartulina No, yo creo que estoy chico ¿Qué? Acaba de... ¡Ah! Acaba de... ¿Qué hiciste, chico, chico? Dijo que acaba de llegar Kiko No ¿En dónde está? No, está en mí ¿Qué? ¡Ay! No, no, estás no mirando, ¿no? Qué policito ¿Eh? ¿A Yankee no importa nada? De acá a que sea real que está atrás de él Hay que creerlo Voy a ir a buscar a Kiko ¿Habas a buscar a Kiko? ¿Lo vas a traer? No Le voy a participar largo Le va a decir Vamos a notar a los vecinos y a Fede No importa No importa Porque quien me dijo Que quería comer los vasos y todo Y la comida ¿Quién dijo eso? Kiko What the fuck ¿Qué policito que dijiste? Que ya viene Kiko ¿Ya viene Kiko? Sí Gracias ¿Dónde está? Allá afuera ¿Va a entrar? Sí Amigos Estamos listos para jugar a este maldito juego No sabemos si es una buena idea Pero mucha gente de ustedes lo pedían O sea, demasiada gente dice que juguemos ahí en Charlie, Charlie Yo de chiquito siempre lo quería jugar con mis amigos Pero ninguno era suficientemente valiente Como yo Todos eran unos gallinos Obviamente Picurencito no está Porque no queremos que juegue un juego de terror Primero le tenemos que preguntar que sí está ahí Mira, Charlie, Charlie, estás ahí Pero medio raro que Que tu ciquito diga que ese Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Con los vasos y eso Y que ella come la comida Charlie, Charlie, ¿estás ahí? ¡No! Soplaste, ¿eh? Soplaste No, no, no ¿Soplaste? Si yo soplo se va a ir pa' cago No, 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 no No, yo no fui No, 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 no No, yo no fui Te lo prometo No, no, no Se lo prometo por lo que quieran Yo no fui, yo no fui ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Eres buena o bueno? No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Charlie, Charlie, ¿estás ahí? ¿Se movió? O sea, dice que no Pero, pues, ¿quién lo movió entonces? No Es la punta Charlie, Charlie ¿Conoces a Kiko? No No, no, mami ¿Quién lo sopló? ¿Quién lo sopló? Ya hablamos sobre esto Si yo le soplo se va a ir pa' cago No, 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 no ¿Qué picolín? No fui, si no me parece Mira Bueno, tenemos un invitado especial Picolincito ¿Estás seguro que hay que estar acá con nosotros? ¿Te gusta la casita? ¿Sí? Bueno, no va a pasar nada, ¿sí? Tú tranquilo ¿Va? Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Charlie, Charlie ¿Estás aquí? A ver yo Charlie, Charlie, ¿estás ahí? ¿Estás aquí? No No No, se cañó en esto ¿Estás ahí? No fue Sí, justo lo vi, te juro Lo testigo, ¿no? ¿Alguien tiró? No ¿Cómo lo íbamos a tirar? Todos estamos aquí Yo estaba aquí Yo estaba aquí ¿Ah, sí? Yo por precaución les me salgo del cuarto No, 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 no Charlie, Charlie ¿Está Kiko acá? No No No, no Kiko, por favor Si estás aquí no nos hagas nada Ah Segurísimo Sí, te lo prometo por todo lo que quieras Seguro Escuché una voz Escuché una voz ¿Está Kiko? ¿Está Kiko acá? Kiko, ¿está Kiko acá? ¿Dónde? No ¿Qué? Abajo del forky También está el forky ¿Ahí? Ahí En tus pies, Fede No, no ¿Está ahí? ¿Estaba ahí? ¿Y? ¿Estaba? Estaba ahí abajo Yo lo vi y ahora ya ¿Eso es en serio? Sáquen a Kiko, sacá Sáquen Yo me salgo Lo que me mandó la B Es lo que dijo Kiko, está abajo de la cama Literal Te vas a checar abajo de la cama Yo estoy viendo abajo A ver, ¿puedo probar dónde? ¿Hay una sombra terrible? Sí, ¿puedo, prende, prende? ¿Qué te dijo Kiko le hiciste? Estaba aquí abajo de la cama ¿Se imaginan ese regal? No, 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 no No, 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 no Pinche peluche de puta Esta cosa vi que se vino así Vámonos ¿Yo? ¿En serio se movió? Sí Estaba ¿Pero cómo? No sé, yo creo que estaba hasta allá Y Se vino para acá No puedo hacer nada de fetro Puedes ir Tuvo la cámara y el flash Tú estuviste allá Y tú estuviste acá Yo estuve aquí Y luego cuando me agaché Me agaché Vámonos Charly, Charly ¿Conoces a Kiko? Ey, basta de soplar Basta de soplar Tengo en serio Amor, estamos soplando Le juro que no tuve en cuenta Jugarte juego con niños Sabiendo que obviamente Puedes soplar fácilmente Te juro que si están soplando Son unas malas personas Le digo en serio Ah, no, no Lo que me mandó la B literalmente Fue los erillos Los fósforos ¿Qué onda con eso? Ah, porque ahí preguntamos algo Yankee lo volvió a preguntar Y pum, se cayó Luego el peluche Y ahí va esto ¿Creen que yo esté demoniado también? Entienden que ya en unos días Viene el brujo Va a ser una locura eso ¿Qué día? ¿Qué día? Supuestamente dijo el jueves Pero no sé si van el jueves o viernes No sé He estado hablando con él Hoy Por Instagram Para que venga lo antes posible O sea, eso va a estar muy fuerte Y además Me dijo cosas Muy fuertes ¿Viste? Tú estabas ¿Qué dijo? Me sacaron de cuartos No puedo decirles O sea, son cosas muy fuertes No, no, no A nosotros no nos dijeron nada Es que él Cuando hablé con el brujo Me dijo que por favor Saigan a los menores Que no podían escuchar Porque era muy fuerte O sea, el tipo es un vudú No es un brujo Eso es lo más aterrador Estoy ansioso por ese día Terminamos el juego para acá, ¿no? Sí Ya Nunca seremos si es verdad o no Porque estos chicos Nunca van a decir sí o no Porque si me dicen que no se van a sentir mal Por mentir Y si me dicen que sí Bueno, puede ser mentira No sé qué ver No sé qué creer Ustedes comenten abajo Qué creen Si esto puede ser real Si puede ser mentira Los leemos, amigos Por favor, dejen un enorme Pero enorme like Si quieren que hagamos más juegos de terror Carlitos ¿Por qué no viniste hoy? ¿Por qué foto? Me estaba llorando en los amigos Te paraste el Charlie, Charlie Esperá, por las dudas Me quedé sin batería en la cámara Por eso filmo con el iPhone Pasaron dos cosas Se cayeron unos cerillos Unos fósforos Que no sé si fueron alguien de ellos Obviamente los lápices se movieron Pero jugarció este chico Que lo sopló O lo que sea Se movieron Sí se movieron Pero de que yo fui no Y por último Según Chanky Se movió un peluche Abajo de la cama Porque el culincito Supuestamente dijo Que estaba abajo de la cama Kiko Pero bueno Puede ser uno de sus inventos Tú lo puedes ver en la cámara Porque tú grabaste Ah, todavía no lo vi Cuando vi que el teléfono se movió Estabas grabando Y vi la pantallita Y sí se vio Ok, cuando vaya en mi casa Voy a chicar si se vio O no se vio en la cámara Están todos listos para el jueves, ¿no? Bien el lujo Acuérdense Bueno amigos Vamos a dejar el video por acá No se olviden de sorteo Iphone XR Que lo sorteo este 20 de marzo Para participar Tienes que suscribirse a este canal Y seguir estas 7 cuentas de Instagram Que están todos los links en la descripción Muy importante Que le dejen un gran like A este video ¿Alguien tiene algo para decir? Estamos en cuarentena Y no podemos salir Y queremos decirles a todo el mundo Que no salgan a sus casas Si están en cuarentena Cuídense Láganse las manos Bueno gente Espero que les guste mucho este video Suscríbase Denle like Activen la campanita Notificaciones Pero bueno gente Nos vemos mañana pasado Con la serie de Kiko Pero mañana Habrá video De un videojuego de terror Que de verdad Si me lo descargo Vamos a probarlo juntos Porque de verdad Dice que este videojuego Es nuevísimo Y es del B Pero parece un juego De muy De muy viejo El juego Empieza con la letra B Así que bueno Ahí hagan sus locuciones Del juego De verdad Si yo juego Este juego Te juro que Me pudo llegar a asustar Pero de verdad En serio Pero bueno gente Nos vemos Mañana Con un nuevo video Chao Bueno gente Mañana no voy a poder subir El video Del videojuego de terror Porque no lo encuentro Hoy Y no está disponible Solamente está disponible En diciembre Así que bueno El juego de terror Lo voy a jugar en diciembre Pero bueno gente Ahora sí Nos vemos mañana Con un nuevo Con la serie de Kiko Porque mañana No voy a poder subir El videojuego de terror Así que nos vemos mañana Con un nuevo video De la serie de Kiko Ahora sí Chao Ah Y no se olviden de suscribirse Y denle like Y activar la campanita Ahora sí Chao No se olviden de suscribirse 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 No se olviden de suscribirse